PEGI 18 En esta ciudad, nadie puede esconderse de mí. Nadie. Yo no fui siempre así. Pero cruzaron una línea. Y haré que lo paguen caro. Controlaré la ciudad. Y la volveré contra ellos. Si sigues jodiendo a todos, alguien saldrá herido. Eso espero. Dicen que soy un hombre fuera de control. Pero es ahora cuando tengo todo bajo control. ¡Suscríbete al canal!